Hola, soy Zeta, amigo de Gogo y amigo del papel que usa Gogo para su cumpleaños. Tomá, Borne. Hola, soy Borne, soy amigo de Gogo. Y en esta casa usamos el papel higiénico de Gogo, el mismo que usó Juanfer después de hacer el 2 a 1 en la final del 9 de diciembre. Bueno, Gogo, que tengas un feliz cumple y te voy a dar con tu amigo el doctor. Ahí va, campeón. Boba, papel de primera, triple hoja. Yo sé que vos usás mucho. Este es muy lindo todo. Chau. Gracias, Doc. Este es el papel higiénico que usa Gogo cuando no tiene camisa. Ahora te lo mando a Bobo, Fabi. Tomá. Pu, pa, ru. Gracias, Flor. Bueno, Bobo, te quiero desear un muy, muy, muy feliz cumpleaños con este, el papel que te representa, el papel del campeón. Mucha, mucha paz. Mucho, mucho amor. Vos sabés que te quiero mucho. Y sé. Ahí va, eh. Gracias, Fabi. Gogo. Este papel higiénico sabés lo que representa, ¿no? Toda nuestra niñez, el geru, todas las aventuras que pasamos juntos. Y ahora, estos 43 años, sabés lo que representa, ¿no? Que vas a andar con el culo bien limpio, Gogo. Bueno, al fin, hombre, atento, ¿eh? Que esta no es para vos. Es para vos, Sapo. Gracias, Guille. Yo soy Sapo, arquero de revolución, de Org, de Smartag, campeón del mundo. Y este cumpleaños, esta copa, es para vos, Gogo. Muchas felicidades. Tomá, Ax. Gracias, Sapo, querido. Vamos. Va, eh. Tomá, eh. Gogo, feliz cumpleaños. ¿Qué puedo decir, Gogo? Todo eso. Hola, Ariel. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, te deseo un gran feliz cumpleaños, Silvana, yo, de parte de todos los amigos, todo el grupo de Renault, de Smartag. Bueno, que tengas un gran día, disfrútalo mucho. Festejá tu cumpleaños a pleno, no te hagas mala sangre por nada. Bueno, te voy a cantar una canción. Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga. Que reina la paz en tu día, y que cumpla mucho más. Bueno, Ariel, pasala re bien, que ya nos vamos a ver por cámara, si no es nuevo. Que no estamos con la cuarentena. Bueno, muy feliz cumpleaños. Se las paso a Pondre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. EZO. Vergo. Y LAV essay. Gracias por ver el video.